Ya que estás aquí no necesito nada Creo que estás hecha pa' mi Dime que esconde en esos ojos celeste Prométeme que solo son para mi Tú y yo bebiendo en un barco Hacen los love stars Tirándose en el techo de un hotel Y luego un beso en la miniva Aunque se empañe el cristal Y hacemos el amor en medio de la gente Eh, 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 tú tan bella como siempre Eh, 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 no niegues que fue la noche más linda del mundo Y contigo se hizo perfecta la ocasión Solo tú, solo yo Voy a mí, cuando lo mueve así Éxtasis, tú eres mi éxtasis Ven aquí, vamos a la fiesta así Éxtasis, tú eres mi éxtasis Éxtasis, tú me has alucinado Desde que te vi no paro de pensar Desde esa noche en Ibiza me hice adicto a su sonrisa Me dio un trago y empezamos a bailar Corrompemos el club con estrellas de rock Saliendo de un concierto de rock Y luego un beso en la miniva Aunque se empañe el cristal Y hacemos el amor en medio de la gente Eh, 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 tú tan bella como siempre Eh, 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 no niegues que fue la noche más linda del mundo Y contigo se hizo perfecta la ocasión Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Voy a mí, cuando lo mueve así Éxtasis, tú eres mi éxtasis Ven aquí, vamos a éxtasis Éxtasis, tú eres mi éxtasis Séptirame, SEÍ Séptirame, séptirame, say